En este video vamos a resolver el primer problema de la serie de problemas propuestos sobre la división de polinomios por coeficientes separados que se encuentran en TareasPlus.com Recordemos entonces que este método debe aplicarse solo si los polinomios contienen una sola letra y se encuentren ordenados con relación a esta o en el caso que se estén dividiendo dos polinomios homogéneos que contengan solo dos letras comunes y estén ordenados con relación a una de las letras si tenemos entonces la siguiente división vamos a escribir solamente los coeficientes con sus respectivos signos y vamos a tener cuidado de poner 0 donde falta algún término y finalmente vamos a efectuar la división entonces vamos a escribir los coeficientes de este término entonces sería 1 menos 1 observemos que como pasa de exponente 4 a exponente 2 falta un término entonces colocaríamos más 0 más 1 menos 1 dividido 1 menos 1 más 1 ahora vamos a dividir el primer término del dividendo entre el primer término del divisor 1 dividido 1 da 1 positivo y ahora vamos a multiplicar este término por cada uno de los términos del divisor entonces vamos a multiplicar signos más por más da más o sea que pasa este lado negativo y 1 por 1 1 ahora más por menos da menos pasa este lado positivo y la multiplicación daría 1 y finalmente más por más da más a este lado pasa negativo y 1 por 1 es 1 vemos entonces que este se cancela con este menos 1 más 1 daría 0 y más 1 menos 1 daría menos 1 ahora bajamos este 1 observamos que 0 dividido 1 da 0 ahora bajamos este menos 1 menos 1 dividido 1 da menos 1 ahora vamos a multiplicar este término por cada uno de los términos del divisor entonces tenemos vamos a multiplicar los signos primero menos por más da menos o sea que pasaría positivo 1 por 1 1 ahora menos por menos da más pasaría a este lado negativo y 1 por 1 es 1 y menos por más da menos y pasaría a este lado positivo y 1 por 1 es 1 observemos entonces que este con este se nos cancelan más 1 menos 1 se nos cancela y menos 1 más 1 también se nos cancela ahora observamos que el primer término del cociente tiene m a la 2 porque proviene de dividir m a la 5 sobre m a la 3 entonces tendríamos la respuesta sería m a la 2 o sea 1 m a la 2 recordemos que el 1 no se coloca este 0 nos indica que no hay m y finalmente menos 1 entonces la respuesta sería m a la 2 menos 1 los invito a continuación a nuestro siguiente video donde vamos a resolver más ejemplos sobre cómo dividir polinomios por coeficientes separados que no hay m a la 2 no hay m a la 2 que 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 no hay m a la 2 Gracias.